La niña de los tres maridos, de Fernán Caballero. Había un padre que tenía una hija muy hermosa, pero muy voluntariosa y terca. Se presentaron tres novios, a cual más apuestos, que le pidieron su hija. Él contestó que los tres tenían su beneplácito y que preguntaría a su hija a cuál de ellos prefería. Así lo hizo, y la niña le contestó que a los tres. Pero, hija, eso no puede ser. ¡Elijo a los tres, papá! Pero, mujer, habla en razón. ¿A cuál de ellos le doy el sí? ¡A los tres! Volvió a contestar la niña, y no hubo quien la sacase de ahí. El pobre padre se fue mohino y les dijo a los tres pretendientes que su hija los quería a los tres. Pero, como eso no era posible, Él había determinado que se fuesen por esos mundos de Dios a buscar y traerles una cosa única en su especie. Y aquel que trajese la mejor y más rara sería el que se casase con su hija. Se pusieron en camino, cada cual por su lado, y al cabo de mucho tiempo, se volvieron a reunir allende los mares, en lejanas tierras, sin que ninguno hubiese hallado cosa hermosa y única en su especie. Estando en estas tribulaciones, sin cesar de procurar lo que buscaban, se encontró el primero que había llegado con un viejecito que le dijo si le quería comprar un espejito. Contestó que no, puesto que para nada le podía servir aquel espejo tan chico y tan feo. Entonces, el vendedor le dijo que tenía aquel espejo una gran virtud, y era que se veían en él las personas que su dueño deseaba ver. Y habiéndose cerciorado de que eso era cierto, se lo compró por el dinero que el anciano le pidió. El que había llegado segundo, al pasar por una calle, se encontró al mismo viejecito, que le preguntó si le quería comprar un potecito con bálsamo. ¿Y para qué me podría servir ese bálsamo? ¿Para qué te podría servir eso solamente Dios lo sabe? Pues este bálsamo tiene una gran virtud, y es que puede resucitar a los muertos. En aquel momento, acertó a pasar por allí un entierro. Se fue a la caja, le echó una gota de bálsamo en la boca al difunto, que se levantó tan bueno y dispuesto, cargó con su ataúd y se fue a su casa. Lo que visto por el segundo pretendiente, compró al viejecito su bálsamo por lo que le pidió. Mientras el tercer pretendiente paseaba metido en sus conflictos por la orilla del mar, vio llegar sobre las olas un arca muy grande. Y acercándose a la playa, se abrió y salieron saltando en tierra infinidad de pasajeros. El último era un viejecito. Se acercó a él y le dijo si le quería comprar aquel arca. ¿Y para qué lo quiero yo, esta arca? Si no puede, si no servir para hacer una hoguera. No, pues señor, no, pues, ¿cómo me dice eso? Mire, ¿sabe qué? Esta arca tiene una gran virtud. Fíjese usted, pues, que en pocas horas lleva a su dueño y a los que con él se encuentren, los embarca a donde quieran ir y al lugar donde deseen, ahí los lleva. Si esto es cierto, oiga, ¿sabe qué? Puede cerciorarse por estos pasajeros que hace pocas horas se encontraban en las playas de España, fíjese usted. El caballero se cercioró y compró el arca por lo que le pidió su dueño. Al día siguiente se reunieron los tres y cada cual contó muy satisfecho que ya había hallado lo que deseaba y que iba, pues, a regresar a España. El primero dijo cómo había comprado un espejo en el que se veía, con solo desearlo, la persona ausente que se quería ver, y para probarlo presentó su espejo deseando ver a la niña que todos ellos pretendían. ¿Cuál fue su asombro cuando la vieron, tendida en un ataúd y muerta? Yo tengo un pote con bálsamo que la resucitará, pero de aquí a que lleguemos ya estará enterrada y comida por los gusanos. Pero yo tengo un arca que en pocas horas nos puede llevar hasta España. Corrieron entonces a embarcarse en el arca y a las pocas horas saltaron en tierra y se encaminaron al pueblo en que se hallaba el padre de su pretendida. Hallaron a este en el mayor desconsuelo por la muerte de su hija, que aún se hallaba de cuerpo presente. Ellos le pidieron que los llevase a verla, y cuando estuvieron en el cuarto en que se encontraba el féretro, se acercó el que tenía el bálsamo, echó unas gotas sobre los labios de la difunta. La que se levantó tan buena y risueña de su ataúd, que volviéndose hacia su padre, le dijo... ¿Lo ve usted, padre? ¿Cómo los necesitaba a los tres? 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 Gracias por ver el video